Vale, libertad persona alterna, entiendo que no es. Vale, tema de la U no A. Vamos a chequear tu canal, esto es algo que me gusta hacer ya siempre que vemos cosas. Son todo... que raro lo tienes puesto, ¿no? O sea, cada canción le has hecho una lista de reproducción o álbum. Bueno, esto lo hace automáticamente Spotify, ¿no? Cuando lo sacas o algo así. No me gusta cómo está puesto esto. Yo si fuera tú editaría un poco el canal y pondría... Aquí lo puedes poner tú el orden con el que quieres que salgan. Pondría vídeos. Y pondría los vídeos... Es raro que salga como listas de reproducción de cada uno. Pero bueno, haz lo que quieras. Vale, cuatro temitas tienes. Es que no podía ver ni las visitas que tenías, pero... Sin más. Vale, libertad con George Dressel. Bueno, bueno. Qué tema más relajado para acabar el stream. Qué bueno. Ese no es. God, he entrado en el que no era. Tienes razón. Oye, pues no me sales, tío. Lo siento. Pero lo he escrito aquí arriba, tío. No me sale. ¿Me paras el link? ¿Mejor o no? No, no. Pues te he criticado el canal y no era tuyo. Es que no me sale, colega. Tú lo has visto aquí en la pantalla. Soy yo que estoy ciego. Este no es. Este no es. Este tampoco. A mí no me sale. ¿Qué quieres que te diga? Si tienes el link. Funcionamos aquí con links. Aquí funcioneamos siempre con link. Rápido y sencillo. Lua Beku. Libertad. Oye, el tema del otro era muy bueno. Muy de relax. Quizá deberíamos escucharlo también. Del Luanoa. Del Luanoa. Para acabar. Muy tranquilito. Estaba de chill. Estaba de chill. Vale. Vamos a chequear tu canal, por lo menos. Tremendo piquete, eh. Con las gafas. Vale. Un tema solo tienes. El primero. Interesante. ¿Letra? No. ¿Hay letra? No puedo olvidar. Lo que es estar en cero. Yo te podría dar. El mundo entero y más. No importan las demás. Si sé yo lo que quiero. Ya lo tengo claro. Con nadie me comparo. Lo pasado no fue en vano. Antes lo veía lejano. Todo el mundo diciéndome. Es imposible. Y yo solo buscando que. Mi alma sea libre. Live libertad. Libertad 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 Pensamiento propio, libre expresión Ya no busco tener razón Si solo me ven como una opción Prefiero estar forever alone Con el alma y con corazón Naturaleza la conexión Que mierda es esa o la depresión Solo falta que te desamos En este mundo mucha distracción En este mundo mucha tentación Mucha dopamina, poca pasión Tu mente no es una prisión Enfocado sigue tu visión La vida un viaje no una estación ¿La producción la has hecho tú? Step by step te la he hecho El Master Chiono No está mal, eh La producción... La voz se nota... Que está bien... Bien puesta con el alto tune Ahora mil agujeros Ahora va cromado de acero Los valores son los primeros Con espíritu mandolero Ante todo un caballero Si mañana ya no llego Dile a mi madre que la quiero Yo siempre quise adueñarme en mi tiempo Inspirar a otros hasta mi último aliento Trasmutar todo ese sufrimiento Todo lo que buscas está en ti Ese es el secreto Vale... Interesanting... Interesting... Ehm... A ver, me gustaría ver la letra Sinceramente Si no está aquí ni en la... Ni en el vídeo Pues bueno, me gustaría Luego... Ehm... No sé qué micro usarás Pero creo que... Quizá un upgrade de micro no te diría mal Pero por lo demás... Yo que sé... La... La producción y tal No... No está nada mal Hay como voces también Como susurros Que van apareciendo Eso me he fijado Eso está guay Ehm... Me siento que... Las estrofas deberían estar como más marcadas Cuando... Cuando es una y cuando es otra Parece que lo grabaste del tirón Todo en la misma toma Pero no estoy seguro No estoy muy seguro de eso Es imposible Y yo solo buscando que Mi alma sea libre Le doy libertad Un Rode NT1A Bueno, pues... Pues entonces no es mal micro, ¿no? A ver... Es bastante bueno este micro, coño Pues no sé... Hay algo de la voz que no me acaba de convencer Pero no te sabría decir el qué, sinceramente El rollo me gusta bastante Así... Un poco... Oscurillo y tal Ehm... Pero bueno... La voz... Hay algo que no me convence No te puedo decir el qué Sinceramente... También te digo... Llevo ya... Tres horas en stream No sé ni lo que digo No me hagas mucho caso Porque estoy ya... Completamente roto Estoy roto de la cabeza Pero... Está bien, ¿eh? La verdad Es que... Claro... Cuando tienes un... Tío que te hace el máster Y eso... Es otra cosa, ¿sabes? Yo marcaría un poco más las estrofas Y quizá cantar más fuerte Parece que estás como susurrando Y quizá... Quizá el micro es bueno Pero... Lo has grabado como... Que está muy bajito O algo así Quizá... No sé... No sé qué es Pero no me convence No me convence Muy bajito puede ser, ¿no? Hay algo... Hay algo que no... Si el micro es muy bueno Si es el que me has dicho No llega transmitido al completo Todo el key Sí, literal Quizá con la letra En la pantalla Para entenderlo un poco más Y cantando un poco más fuerte Porque da la sensación De que está grabado flojito Y luego, claro... El que te hace el máster Pues sí, te sube el volumen Pero le faltan como muchos matices A la voz Le faltan como... Detalles Creo que... Que ese es un poco... Está como muy comprimida, ¿sabes? Parece que fuera muy... La rayita del volumen Muy pequeña y... Compresión Todo un taco Y le faltan como pequeños detalles Pero... Si no es el que tengas un micro malo Pues yo te recomendaría Grabar cantando un poco más fuerte Y luego que el que haga el máster Yo creo que tiene más... Donde... Donde... Pues... Editar bien, ¿sabes? Si no está como muy... Muy limitado el tío que lo hace Pero oye... Tu primer tema... Que no se puede pedir más, tío No se puede pedir más, tío All you need to love and the dog Barras Nah, está bien en realidad Como primer tema, ¿eh? No, no te... Te voy a mentir tampoco Pero... Me voy, chicos Estoy ya... Roto de la cabeza Me quería ir hace media hora Y se me ha liado parda Con el disco de... Sixto Yegros Pero bueno, tremendo discazo Ahora sí que me voy Que vaya todo muy bien Y bueno, cuando tengas el segundo tema Pásalo Estaremos ready para reaccionarlo Así que... Chicos... Hasta la próxima Ha sido un gustazo Teneros a todos por aquí Como siempre Reaccionando un montón de cosas Algún día nos pondremos a hacer música en directo Y... Bueno, invitaremos a cualquiera que esté por aquí A colaborar Eh... Ya sea haciéndose un featuring Eh... Así un poco campechano conmigo O escribiendo letras Y tal La cuestión es compartir Pero de momento no tiene mucho tiempo Porque siempre me... Pasan un montón de cosas Y... Sale mucha música nueva Además... Pues... Streameo un par de veces por semana Y claro, no me da Pero... Yo creo que dentro de poco Vamos a empezar a darle caña a eso Buscar algún instrumental Que... Que nos inspire bien Y empezaremos a escribir alguna maqueta Así que... Chicos... Nos vemos en el próximo vídeo A un gustazo como siempre Y... Chao... Chao... Un placer... Adiós... 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 Gracias.